Los resultados de las 187 auditorías ejecutadas por la Contraloría a Juntas Comunales en Panamá ahora son elementos de prueba que utilizará la Procuraduría de ese país para establecer responsabilidades penales contra diputados panameños que durante la anterior gestión legislativa hicieron uso fraudulento en el manejo de recursos destinados a juntas municipales. Se investiga a exlegisladores y se solicitará a la Corte los oficios pertinentes para indagar a diputados reelectos que ahora están en funciones y que hayan sido señalados en las auditorías, nombres que hasta los momentos no se han revelado. Y igualmente se va a solicitar que se eleve a causa compleja para que se nos den los tiempos oportunos para desarrollar la investigación. Luego de ahí se podrá establecer o determinar los particulares y quiénes son los diputados y en el caso tal se podrá establecer y se tendrá que desarrollar lo que es la ruptura procesal en ese sentido para que le corresponda a la Corte Suprema de Justicia encabezar o liderar la investigación que le corresponde con respecto a las personas que en la actualidad son diputados de la República. El Ministerio Público de Panamá confirmó que los hechos vienen siendo investigados desde el 2014 por la Fiscalía Anticorrupción. Ahora se solicitó a tribunales que se reabran las causas que habrían sido sobreseídas provisionalmente en espera de las auditorías. El Ministerio Público solicita que la investigación sea declarada causa compleja para que se le otorgue una extensión al tiempo de investigación acorde con la magnitud del caso.